Hagamos este maquillaje navideño con parte de la colección limitada Holidays de NYX Professional Makeup. Iniciamos con Ultimate Flamingo Frost con 16 tonos de sombras y vamos a tomar el tono que es como vinito y lo voy a llevar en la skin exterior de mi párpado y también en mi cuenca. Tomo esta otra sombra para difuminar los bordes y el tono más oscuro de la paleta lo llevo en la skin exterior para dar intensidad. Con un cotonete voy a limpiar. Tomo esta sombra verde que es satinada y la llevo en la parte donde limpiamos y también voy a tomar este otro tono que es un poquito más oscuro para unir los dos tonos. Esta sombra es mi favorita de la paleta, la llevo a toquecitos para dar luz y lo integro con el verde. Voy a utilizar este kit de pestañas con delineador que también es adhesivo y empiezo a delinear mi ojo normal y funciona perfecto. Hice la línea un poquito más gruesa, aplico las pestañas y ahí empecé a checar que todo funcionara bien y quedaron perfectas. Replico las sombras mate en la línea inferior de las pestañas. Esta sombra parece nieve, la apliqué en el lagrimal, la mezclé con el verde y se veía súper bonito. De este trío de labiales Shine Loud voy a elegir estos dos tonos y voy a hacer algo que nunca he hecho, que voy a aplicar primero el tono más oscuro y después en el centro el más claro y a mezclar. Trucu tru, a ver si nos sale. Puedes hacer un degradado y si nos salió, si nos salió, si nos salió. Pensé que no nos iba a quedar, después apliqué el gloss y miren qué bonito se ve. De este dúo de Serin Spray voy a elegir el acabado luminoso, Dewy Finish y listo. Así quedamos. También puse unas estrellitas navideñas que se ven bien bonitas. Esta colección limitada la encuentran en Amazon. Espero les haya gustado. Bye.